Hola, muy buenos días, amigas y amigos del YouTube. Bueno, lo que voy a colgar hoy no es un tutorial, porque son tangos extremeños cantados e interpretados por el grupo Los Chunguitos, a petición del suscriptor. Bueno, esto, la verdad es que no se puede explicar a través de un tutorial cómo acompañar tangos flamencos, porque eso la verdad es que debe aprenderse yendo a clases presenciales con un profesor de guitarra flamenca. Entonces, cuando me piden algo así, igual que me han pedido bulerías, lo que hago es interpretado despacito y que veáis lo que yo hago y ya está, ¿vale? No se puede hacer otra cosa, sí que os aconsejo para... Una cosa es una falsetita, aprender falsetas de tango flamenco y otra cosa, acompañar al cante de tango flamenco, que yo sí que aconsejo ir a un profesor que me enseñe y ya está, porque no hay otra cosa. Claro, no hay otra cosa, ¿vale? Venga, no me enrollo más y venga, os voy a acompañar despacito y cogéis lo que podáis, ¿vale? Venga, vamos con ello. La cejilla la vamos a poner al traste 5... Al traste 4, perdón, ¿vale? Y acordes que utiliza mucho, bueno, pues este la, la novena, el sol, el do, hago un fa, seguro, si bemol, yo pongo mucho este. Y os pongo la mano de cerca para que me la veáis. ¿Veis? Piso el traste 1 de la quinta, traste 1 de la sexta, 3 de la tercera y 3 de la segunda. Si algunos no tenéis mucha elasticidad en los dedos, bueno, pues ponéis este si bemol. Se puede poner así o le podéis poner con la cejilla. ¿Vale? Como queráis. Vale, también hay acordes de paso como el do séptima, y yo le pongo así. Y el re séptima. El sol menor, y luego el sol menor metiendo este dedo aquí, y este que tengo meñique en la cuarta, piso en la tercera. Tengo el sol menor, este dedo que tengo aquí, le pongo aquí, y este aquí. Y la. ¿Vale? Venga. El sol menor, y luego el sol menor, aquí, le pongo aquí. ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy un rollo, cuando va a estar de mi pena, que eres muy bueno a los niños, que tienes armas de piedra. Cuando va a estar de mi pena, que eres muy bueno a los niños, que tienes armas de piedra. ¡Gracias! Bueno, pues nada, pues como habéis visto, os he hecho el acompañamiento de este tema que me habéis pedido por no dejar ningún tema en el tintero, así que bueno, nada, pues espero que disfrutéis de él y no se puede hacer otra cosa, así esto no se puede hacer ningún tutorial porque como le explico a una persona aquí tienes que hacer esto y aquí, eso es una cosa en el flamenco, los que conocí del flamenco que cuando tiene recursos rítmicos porque el acompañamiento al cante del flamenco, al cante es sobre todo tener imaginación y mucho más sobre todo cuando son tangos, bulerías y palos de compás, más que los acordes que pongas en la mano derecha es lo que puedas con la izquierda o lo que hagas con la derecha, lo que realmente adorna y queda bonito el ritmo que hacemos con la mano derecha, entonces para eso yo por ejemplo a mis alumnos les doto de muchos recursos para que ellos puedan escoger en qué momento les pide de hacer lo que hacen, yo lo que he hecho es lo que me ha salido en ese momento, no está prensado ni premeditado ni nada de eso, así que, y el flamenco es así, ¿vale? así que bueno, espero los que podéis que cojáis lo que podáis, pero de esto no se puede hacer un tutorial es tocarlo y el que sepa tocar tangos que coja lo que pueda bueno, no me enrollo más y nada, que disfrutéis del miércoles y de toda la semana, ¿vale? un saludo a todos, adiós